¿Estás harto de lo que ves en televisión? ¿De todo el morbo que utilizan para vender, para captarte como televidente? Hoy te vamos a decir qué puedes hacer como televidente, como radioescucha, como consumidor de medios. Primero tú tienes derechos, no son solo los medios de comunicación quienes tienen que ejercer ese llamado libertad de expresión, esa llamada libertad de opinión. Tú tienes derecho como consumidor de medios a que te den una información de calidad. Y para eso tienes dos canales fundamentales. Primero en el caso de la radio y la televisión, y eso desde hace más de 15 años, tú tienes derecho a poner quejas ante el canal de televisión o la radio que está dándote un contenido que tú sientes que vulnera tus propios derechos. Ese canal de televisión o radio te puede responder, pero si tú no estás satisfecho con esa respuesta que el canal te dio, o lo que es peor, si ese canal te ignora, lo que puedes hacer es pedirle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el órgano que tiene constitucionalmente y legalmente la autoridad de ejercer sobre las licencias de radio y televisión que inicie un proceso contra ese medio de comunicación. No nos sintamos como consumidores de medios con las manos atadas. Nosotros tenemos derechos, lo que pasa es que tenemos que tomar conciencia de que tenemos derecho a recibir información de calidad. Podemos presentar una queja ante el Consejo Nacional de Radio y Televisión, en el Concorte B, y pedirle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que inicie un proceso revisor, sancionador, contra ese medio de comunicación que, reitero, está haciendo uso del espectro radioeléctrico. No es un servicio privado, están haciendo uso de un espectro que es público, que es de la nación, que es de todos los peruanos y peruanas, y no tenemos por qué seguir soportando que nos den la información que ellos o ellas quieran darnos como titulares de esas licencias. Te pido que te remitas a dos casos que han captado nuestra atención en los últimos días. Primero, el caso de Sol Sirene. Si tú fueras madre o padre de esta compañera que fue cruelmente asesinada, ¿cómo te sentirías si ves que los medios le hacen el zoom máximo a la bolsa donde se encuentran sus restos socios? Si esos medios de comunicación, en medio del dolor que estás sintiendo, te persiguen para sacarte una declaración, para saber qué estás sintiendo en ese momento, como si no pudieras deducir el dolor que puede embargarte en medio de una desgracia tan grande como puede ser para un padre o una madre confirmar de que perdió a su hija y a su hijo y encuentra los restos mortales de este. ¿Eso es información o eso es espectáculo? ¿Cómo te sentirías si a tu hija, que la dejas por circunstancias sociales, y esto hay que entenderlo en el marco de la violencia estructural que hay en este país, en el marco de la pobreza que hay en este país, no hay que centrar la culpa sobre las madres, sobre las mujeres. Si dejas a tu hija y te enteras que esta hija es vulnerada, no solo físicamente, es asesinada, es violada por un menor de edad y encima tienes a los medios de comunicación detrás tuyo preguntándote por qué dejaste sola a tu hija. ¿Crees que es válido que los medios de comunicación hagamos eso? ¿Que profundicemos estereotipos de culpa refrendados en las mujeres? ¿De que no dejemos a esta persona ni siquiera vivir su dolor en la privacidad familiar? ¿No entro en crisis al darle el último adiós? Los medios de comunicación tienen que hacerse responsables de su programación. En 15 años de vigencia de la ley de radio y televisión, Frecuencia Latina y ATV concentran cerca del 87% de los pocos procesos iniciados. Es inaceptable que desde el Estado se pongan multas que resultan irrisorias, que se sigan procesos que culminan solo en amonestaciones y que no toman conciencia que al final la radio y la televisión son un servicio público. Funcionan gracias a la concesión del espectro electromagnético y son licencias que tienen renovación. Y estos temas de las infracciones deben ser tomados en cuenta al momento de la renovación de estas licencias. Soy Zuliana Lainez, periodista, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y quería reflexionar con ustedes sobre cómo el mormo está atrapando a los medios de comunicación en el país.